Muy buenas a todos, otro vídeo más con nuestro querido amigo Ho Chi Minh Jugador de Hong Kong Y que estamos jugando en el Manchester United Después ya de, creo que son cuatro temporadas Que he ido arrastrándome Y sigo arrastrándome Por los diferentes equipos El Madrid Jugué en el Salke 0-4 No, en Berder Bremen creo que fue Y luego al Manchester United Que es donde estoy Acabamos de perder contra el Quinspar Ranger Y vamos a perder la clasificación No sé por qué me han puesto de suplente Muy mal Buenos sábados, Swansea Jugamos la Copa Creo que es la Copa La FA Cup Semifinales Y las tablas Vamos a ver la Liga Porque la Liga se me ha ido a hacer puñetas Ah no Empatado a puntos con el Arsenal Muy bien Eso lo hemos perdido Pues eso significa que o el Arsenal Ha empatado, creo recordar O ha perdido también Bueno, pues vamos a jugar Este partidito Contra el Swansea Jugamos delantero-centro No me gusta Ya empezamos a jugar bien Hemos recuperado Esas ganas de jugar Que habíamos perdido Es que tenía que dejar El FIFA 9 Y habremos Lo que pasa No sé si se me ha oído bien Porque me acabo de dar cuenta Que el micrófono lo tenía A tomar aire fresco Y a lo mejor Estaba hablando Incluso Como he grabado los vídeos Del ciclismo Y no se me ha oído Vamos a ver ahí Fatal de los fatales Venga, chato Pero entra lees, tío Esto también es fútbol Oh, oh, oh Me tiene enamorado Cada vez que toca la pelota Individualmente Pala peligrosa Uy, va Para nada Me ha hecho el portero Yo creo que había hecho parada Pero bueno Parece que no Tiago Silva Valencia A ver si llegó Qué buen balón ha puesto El centro ha sido un poco pobre Vamos a ver si Le da mis un poco de caña Estaríamos a ver si Podría haber una buena ocasión La defensa Es un fail total En cuanto al sonido Arjen Robben es uno de esos jugadores Que viven por y para el ataque No es un gran pasador Venga Mete Gol Sí, señor Sí, señor A ver El pase que te he dado Ha sido espectacular Es espectacular De pasos Esto que no se Queda preparado El pase de Dao Increíble No, a la inteligencia del remate no Perdona Lo debe todo al pase Al pase que le he dado Ha sido impresionante el pase Que hecho Eh Le he pasado ahí De carrera Zito Entra en zona peligrosa Oh, qué lástima Me la ha cortado Me la ha cortado Ahí estamos No, no llego No llego No llego No llego No llego No llego No corras tanto Te cansa el juego Uy, va De la que te has librado De la que te has librado Ahí me he corrido bien Ahí me he corrido bien Venga Pero ir a por él Hombre Tengo que ir yo Esta jugada puede ser importante Venga Ir a por él Ay, madre mía Qué, 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 qué Hay que bajar a defender Venga Venga Entrale, hombre Nos ha dado por vencido Y ahí tiene su premio Alta contra el Manchester Pero el colectivo Venga No, es que no os movéis, eh No os movéis ahí con decisión Venga, hombre, venga Venga, entrale Y si no le entras culo Entro yo Venga, hombre Por favor No te quedes Es que se ha quedado parado El tío Se ha quedado parado Por Dios No falláis en ataque No falláis en defensa Venga 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 Oh, por favor Qué burros Qué burros Qué burros Por Dios Qué burros Madre mía Pero cómo he tirado De mal Pero si yo Juraría que he tirado Al lado contrario Así en diagonal En esta diagonal La C Como me voy Me juraría Que no he tirado Pero bueno Es que No le entra Venga Venga Muy firme En esa entrada Amar Muy buena Qué burros Prácticamente En la línea Perfecto Pasa La escuela Venga 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 Y no pita Nada el árbitro De verdad Este árbitro Está comprado Venga Pásale a Fellaini Venga Es que no Es que no No hacen No hacen No hacen combinaciones buenas La jugada queda anulada Y pasa Según el cuarto árbitro Van a ser dos minutos más Madre mía Pero que pase Por Dios Oh Mamma mía Ha pasado el peligro Me lesionaba La conclusión De la primera mitad Con uno a cero O mal lesionado Muy entretenida Se han ido Bueno a ver A ver A ver Como vamos En esta segunda parte Toca el equipo De los Diablos Rojos No 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 Ahí me equivoco yo Pero porque Se han precipitado con ese pase Y han perdido Venga 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 Mete 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 Venga Lo más no puedo hacer Lo siento mucho pero no voy a La defensa Es muy malo Somos malos en defensa Mete Ahí estamos Fallo técnico Lo bien que me había ido del otro A tres ya lleva Venga Por el cuarto Se le va Venga 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 Mete Es que es lento Es que no coge La carrera no la hace No sé por qué No sé por qué Cuando coge el balón La carrera Es como si no hay Justo cuando la pelota se agachaba No sé por qué No porque su y malo Eso ya lo sé Eso No tenía nada que ver Para cooperarlo lo antes posible Es que el tío cuando coge el balón Se queda ahí Medio Frick De acuerdo Y hay cambio Por parte de ambos Equipos No hay manera No hay manera Ahí no Hombre No Venga Venga Pero que tenga que hacer yo funciones de centrador Me parece un poco patético Me parece Venga hombre Venga hombre Por favor Pero no No le dejéis Tío Entrarle Venga Venga Que me la ha quitado Se ha cogido un balón increíble Un pase Que era buenísimo 6 y medio Bu mal Para el partido De hecho Con el pase Gol Gracias al cual Vamos primero O sea Quiero decir Vamos ganando Bueno Que también nos va a ser Lo que haces Bueno Estos son las semifinales Me parece Venga 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 Ahí va Venga hombre Que me lo ha parado Me lo ha parado Menudo paradón Ha hecho el tío Condenado Menudo paradón Ha hecho el tío Condenado Ahí abajo Venga hombre Ni al técnico Ni al técnico Ni a nosotros No nos gustaba Lo que se veía En el campo Vamos a ver Con la reciente Incorporación Si el equipo Mejora Ruiz Con el partido Perdido Manolo No te quedan Muchas más opciones Y que no Y que no Está en disposición Está en disposición Está en disposición Siempre es positivo Venga 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 Hijo mío Cuando vas a dar el par Te la quitan Lo que digo yo Es como una losa Tenerba Es como si Como si te pusieran Una losa En los pies Y te hundes Te hundes Te hundes Y te quedas sin fuerza Vamos Muy bueno Muy bueno Me la ha cortado Y era el pase definitivo Era el pase definitivo Venga Mucho menos definitivo A ver si aprovecha En esta ocasión Ah Dios Zenaido Se me ha ido Se me ha ido Iba Buscando la cuadra Buscando la cuadra Ahí va Muy bien Zenaido Ahí Muy bien Ese me la ha hecho buena Qué lástima Porque Lo tenía ahí Venga Ir a por él Felaini ¿Qué? Si le estás pidiendo A Felaini Que entre Madre mía Madre mía Es que son malos Malos de narices Venga Felaini Tío Entrale Hombre Entrale No No lo entres La jugada Tiene mucha peligro Que bien Valpea Pelota El centro Es que Es que Madre de Dios O sea Penoso Penoso Menudo equipo Más Patético Menudo equipo Más patético Por Dios Venga A ver A ver quién Venga Por aquí Ah Pero hombre ¿Por qué me pasas? No Madre mía Madre mía Qué patético Qué patético equipo La defensa Vamos Todavía les queda Un ratito Para poder irse A las duchas Venga hombre Recuperar La jugada Ha sido muy corta Vale Ha recuperado Yo No Aquí he recuperado Yo Porque los demás Venga tío Muévete Por Dios Lo que yo diga La inteligencia artificial Deja muchísimo Que desear Taylor Barley Disputa La posesión Venga Hombre Venga Entra Hombre Zen Practical Zen Nos están Toreando Nos están Toreando Tío Madre mía Venga Hombre Por favor Ya era posible Venga Ah Para qué Hombre Para qué Que tenga yo Que recuperar Otra vez No Hombre No Que no Ah Esto te vaya Con retraso Venga Cogerla Hombre Que nos clavan Otro Te lo digo yo Nos van a clavar Otro Venga 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 Pero ¿Quién viene Por ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? No 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 Madre mía Porque la he tocado yo con la espalda Si no la llegó a tocar con la espalda Se va a las nubes Con esto El portero Ha quitado Que rompan el empate Lo que no Le tenga Ah Y la ha sacado La ha sacado Venga Vale Venga Ahí Venga 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 A la otro más Pero venga Que lo van a bloquear todo Lo van a bloquear todo Me cago en Ah Dios mío Lo van a bloquear todo Por Dios Empieza la segunda mitad de la prórroga Ambos equipos se mueren por un gol No pasa eso Ha pasado demasiado largo Pero vamos a ir a los penaltis Venga Fela y Ninec Un buenazo Venga Venga Ahora tengo que ser yo Venga Que me la ha quitado ¿Cómo me la ha quitado? Por Dios ¿Cómo me la ha quitado? No se lo cree ni él No se lo cree ni él No se lo cree ni él Venga 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 Amigo Felaini Felaini Por Dios Venga Cógela No Pero que no le he pasado a él Que le he pasado a Felaini Por Dios A los penaltis A los penaltis vamos A los penaltis vamos Bueno Espérate A los penaltis Yo digo a los penaltis Pero me la van a hacer Me la van a hacer Porque mi equipo es La repera Venga Pero ¿A dónde vas? Venga 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 Entrale 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 Hombre Llega el balón Pero no puede controlarlo Venga 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 Pero Oh Me cambia ¿Qué hace este jugador? Por Dios Madre mía Por Dios El pase Que buenísimo En lugar de disparar No sé Qué es lo que hace Ah Madre mía Madre mía Ay Qué mal A verás tú el portero Nos van a eliminar ¿Eh? Oh Lo ha parado Qué penaltis Tengo que tirar yo Y a lo mejor La fallo Toma No la fallo Es que soy Cochimi No la puedo fallar Venga Para la portero Que eres muy bueno Para matarlo Paco Para matarlo Sí Para matarlo Venga Kagawa No la Kagawa Bien 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 Bueno Pues si falla Este el Pelé No falla Opeyé Oh Tío Casi Casi lo tenías ahí Valencia Mételo Mételo Por la izquierda Por la izquierda Por la derecha Uy Madre mía Creí que se iba afuera Creí que se iba afuera Porque está obligado A marcar Para evitar Venga Venga Corré Venga Oh Le ha fallado Bien Bien Bueno Nos han salvado La vida Pero el partido Ha sido muy mal Como no mejoremos Mal vamos Bueno Pues la final La vamos a jugar Contra Uno de estos equipos No sé cuál El Chelsea Perdió Contra El equipo Este No sé ¿Cómo se llama ese equipo? Bueno Champions Esto está bien ¿Simular partido? No ¿Pero cómo que simular partido? ¿Cómo que simular partido? Por Dios Que es La semifinal De la Champions Me acaban de matar Me han matado Uno, tres Pero esto Esto es increíble De verdad Por no jugar yo Es lo que pasa Por no jugar Ay Madre mía A ver Que quiero saber La Champions Mira Contra Gaston Villa Capital One Que la ganamos Campeonato Europa Liga Campeones 3-1 Madre mía Y el Madrid Contra la Juventus Empate a uno O sea Lo que yo quería Partido contra el Madrid Madre mía El Arsenal Y aquí sí que juego Y me voy a volver a perder El otro partido No me voy a No me voy a esforzar mucho Un segundo Bueno Vuelvo a estar otra vez Operativo Una llamada Una llamada que tenía Importante Así es que Bueno Vamos a seguir Con Hochi Arsenal No me voy a esforzar En exceso Porque quiero jugar El partido De Champions Así es que Eh A ver si marco Un golito pronto Va a correr Lo mínimo posible Eh Ahí me han hecho Falta Hombre Pero ¿Fuera juego Por qué? Y me han hecho Falta O sea No me fastidia No me han hecho Lo de la carrera No lo voy a gastar Prácticamente Así que Quiero Este Tío Madre Madre mía Madre mía Que 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 Muchos Parones Muchos Parones Habría que ver En la repetición Manolo Pero a mí Si me lo ha parecido John No me falta Mía De que O sea Me hacen falta Antes a mí Y no lo pitan nada Y ahora por esto Me pita falta Es que de verdad Es que de verdad Venga Entra Valencia Entrando muy bien Venga Muy bueno Carles Aquí tenemos Al auténtico cerebro Del equipo John No llego No llego Ni Jarto De vino Vamos Es que no 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 Venga Ahí Lo he hecho Perfecto Hoy va Qué paradón Cómo puede habermelo parado Pero si Era un El que me ha hecho Impresionante Venga Hombre Así Con el Espírico El Espíritu La Cogen siempre Los jugadores Contrarios Es el Rural E increíble Entra No te quedes mirando Se queda mirando Y ahora Claro Viene la jugadita Es que se quedan mirando No saben Entrar Y por saber Se morir Fue un paso Es que he dicho Que en este partido No hay que desocansar Voy a correr Lo justo No hay que desocansar No hay que desocansar No hay que desocansar Ay 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 Wilson Osillo Bueno Ya he dicho Que paso a correr Necesito Joder El partido De Champions Madre mía De nuevo De nuevo control De nuevo control A lo mejor Yo ya veo Un poco más largo Si juego la Champions Un cañón El cáncer Pero despeja Sin mucha seguridad Amigo Pero que clase de pase Me acabas de hacer El lining Este es Que se hace No hay que desocansar Que se hace No hay que desocansar Que se hace Y bueno, mi defensa La defensa es que es mala de narices Pero que Vas a solucionar algo Que penoso Increíble Increíble Nos están superando por todos lados Amigo Pero a ver ¿Para qué me la pides si luego no vas a correr a por la pelota? Que me explique Valencia Que narices la hace ahí Increíble Increíble, de verdad Tengo que me la pide para quedarse luego parado Para quedarse parado Porque se ha quedado parado Aquí no se entra Y ya estaba mi jugador Haciendo la del portugués Todo tuyo Paco Está pareciendo un partido muy igualado Muy igualado Que vaya castaña Nos quedan por delante 45 minutos Sobre todo por mis jugadores No, no, no Es que se quedan mirándole al este Míralo Lo que yo te diga Lo que yo te diga Pero qué tíos más malos Por Dios Defensivamente Penoso Penoso Menudo equipo Por favor Vale Que no me la haya llevado Venga, hambre Venga Venga Felaini Que vas a entrar Hombre Que vas a entrar Felaini Paso ya de todo No No me quedo ahí Me quedo aquí Y ya correré Si hay oportunidad Madre mía Madre mía Madre mía Qué defensa Por Dios Qué defensa Qué defensa Qué defensa Lo he dicho Es que este equipo Es una castaña Bueno Bueno Este equipo No solamente este equipo No solamente este equipo No solamente este equipo Cualquier equipo Que lleve la inteligencia artificial Con un humano El equipo Malo De narices Y salta Y salta Y salta Y salta Evitando la patada Venga Venga hombre Venga hombre Avasallame Que paso de ellos Que paso de ellos Por favor Que son inútiles Inútiles Y va el segundo No le entres No le entres Para qué le vas a entrar Si entrarle implica Vale bien O sea Increíble Increíble En lugar de pasar En lugar de pasar Este tío Me hace el pase Al negrete Yo flipo en todo A paz Mira Sabes lo que te digo Que como quiero jugar A ver el otro Ahora Pedir cambio Mira No quiero Pita Pita Y cambio Cambio Por favor Cambio He pedido Cambio He pedido El cambio No me va No He pedido Cambio Tío Pero que Espera Darme el cambio Amigo Que pasa Es que te contagias Te contagias Como Después de este partido No pueda jugar La Champions No voy a caber Perdón Me da ya Por decir Porque madre mía Que panda de matados Si no le vais a entrar Yo un paso de bajar A defender No entro No entro Ya está Es que no tiene más historia Ay Que penoso Estás todo el día Quejándote Si Es que me quejo Con razón Venga Míralo Si es que se quedan Mirándole De verdad Si es que es para quejarse Para quejarse Y para hacer más Para quejarse Y para hacer más Fútbol del bueno Se puede mejorar Yo creo Un poco La inteligencia artificial Entra en la inteligencia artificial Entra en zona de peligro Espérate 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 Que la va a fastidiar Madre mía Y el otro Espera que es que esto lo tengo que ver Espera que esto lo tengo que ver Atento Remate Remate Y es Valencia Creo que es Valencia Espérate Que Lanza Miedo Que bueno Que bueno Espera Espera Que le voy a Rematar de cabeza Que le voy a Rematar de cabeza Al palo Por favor Increíble Me lo toma Me lo toma Guasa Porque es para matar Alguien El programador De la inteligencia artificial Es para Echarle de comer A parte Y luego Cubren O sea Van Súper rápido A cubrir Que yo Me explique Cómo lo hacen Eso sí Mis jugadores Los de mi equipo Yo ya no hablo Del Los de mi equipo Que los lleva La misma IA Vamos Debe ser que Como se conoce Saben los movimientos Que va a hacer Pues hace trampas O se hace Trampas a sí misma Porque Miralo Es que no le entra Ni Eso Un jugador mío No lo hace Un jugador mío No lo hace Míralo Mira De verdad Pero Con perdón Qué narices Hace el jugador Que me lo expliquen Que me lo expliquen Porque yo no lo entiendo O sea Recibe la pelota Y se queda parado Ah bueno Y el otro llega A una velocidad De espanto Es que Mira No quiero decir Y no me han dado El cambio todavía Y lo he pedido En la primera partida No la primera no Pero en la segunda partida No Que nos están mareando Yo paso ya De todo No 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 Empiezo ya por la pelota Y quiero jugar Y estoy ya Por debajo De lo que yo he pensado Vale Fuera Y si juego La Champions Que en la Champions Quiero Resistencia Más uno Porque acabo Con maza Del 50% A ver si Que me da igual Las notas Hombre Que lo estoy Va Jugar partido Pues lo voy a jugar Aunque sea un poco Más largo el vídeo Lo juego Lo juego Porque hay que Remontar un 3-1 Y lo vamos A remontar Que narices Vamos a remontar Con la mierda De equipo que tenemos Mira como eso Va Empezamos mal Si 9 encima No podía Ocurrir Venga No hombre Venga 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 Que yo corro Yo corro Yo corro Yo corro Y tanto que ha hecho Acto de presencia Venga Venga Que lástima Venga Chicos Que hay que remontar Un 3-1 Pasa de cabeza Un compañero Venga No Felaini Éntrale Venga Ahí Dando caña No Venga 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 Pero entrarles Por Dios Que tenemos que Es que es lento Como el sol El cagado Es Oh Que malo Por Dios Venga Éntrale Por Dios Éntrale A alguien Si hay que esperar Que Felaini entre Venga 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 Que hay que Madre mía Pero Hijo mío Es que es normal Que nos marcaran No Eso falta En mi pueblo Obstrucción A la justicia Muy bueno Muy bueno Muy bueno Venga Venga Ahí Ahí Presionando Presionando La que me Acaba Venga Muy bueno Muy bueno Venga 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 Por Dios ¿Tú te crees Que eso es Tengo que ganar 2-0 2-0 Y nos clasificamos No No nos clasificamos Sí Por la casa Que falta Que falta Ni que narices Hombre Amigo Que no me Héis llevado La pelota Será mía Hombre Entrarle Por Dios Que no sabéis Entrar ¿O qué? No Si voy a tener Que entrar yo Al final Amigo Venga A mí no me la pases Ya estamos Pero si se la van A quitar a Fellaini Nada No se eliminan De la Champions Porque son malos De narices No 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 ¿Dónde vas Tío? Amigo Entrarle Alguien Es que no entráis Tío Es que parece Que el único Que está luchando Por el partido Soy yo Y los demás Estáis viéndolas venir Madre mía Pero Es increíble Este Es que soy el único Que entra El único Que mete el pie Y el único Que Eso falta En mi pueblo Me cocajo Todo lo que se me da Ah Que lo estamos Desbordando Ok Ya Vuelvo a repetir El único Que está corriendo Aquí soy yo El resto Está haciendo El melón Hombre Amigo Venga Madre mía Menos mal Que estoy ahí Cortando Cortándolo todo Venga Hola La he vuelto a parar Me Meneo Felaini Por tu padre Afuera del juego No puede ser Esto No puede ser Venga 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 Madre mía Qué rápido Este tío Eso que yo soy Más rápido Que él Ay Venga 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 Si le echo Hay un Un bocadillo Venga 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 Eso es juego peligroso Aquí En mi pueblo Y en el mundo entero Venga 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 Eh Amigo Madre mía Qué portero Estamos intentando Pero no podemos Es un 2-0 Lo que necesitamos Es un 2-0 Madre mía Pero qué disparo Qué disparo Para ese disparo No dispares Y nunca Mejor dicho Baja la Rebundancia Venga Hombre Ay Nos pillan Nos pillan Venga Venga Ahí Ahí Venga 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 Jame Marten Pero por qué Te vas Para allá Si yo juraría Venga Hombre Venga Venga Que le van a entrar Al jugador Estoy pidiendo Un imposible Pero Alguien quiere entrar No te queden mirando Melón Hombre Es que de verdad Parecen Retrasados El contacto parece claro Y la falta es dura Parece que el colegiado Acertó Vale Ahí estamos Venga Siguiente Pero entrar a alguien Por Dios Entrarle Es que es de Pero grullo El cabreo Que me estás contando Es impresionante O sea 0-0 Esto es una castaña De mucho cuidado Vaya equipo que tengo Estoy ya Medio reventado Pero ¿A dónde vas Con ese pase? Pero ¿Qué me cuentas? Pringao Es que de verdad Míralo Que tengo que ser yo Y se tropieza Conmigo No le entréis Iros a tomar Por saque Ala Adiós Muy buenas Voy a pedir el cambio A tomar viento fresco Porque de verdad Esto es increíble Increíble El pase que te he dado Y ya verás tú Lo que hace A verás tú Míralo Me parece Me parece Mira No quiero decir nada No quiero decir nada Porque Todo lo que diga Puede ser utilizado En mi contra Pero es increíble O sea Increíble De verdad Es increíble Increíble O sea Un tío Que llega Solo A por la pelota Y que se diluye Dice No Es que ahora ya no quiero ir a por la pelota Y gol Míralo Ya está Gol Y si no Gol es de puro mirada No quiero jugar este partido No lo quiero jugar No lo quiero jugar No he cambiado No he pedido el cambio Fuera 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 Vale No Mi pro Mis acciones Vale Pedir traspaso Ya está A ver Mis acciones Llevan al club Desde el 2012 Llevo jugando En el Manchester United En el club Desde el 2012 No se lo cree ni él Sí No Porque en mi carrera A ver He jugado En cinco clubes He ganado un título de liga Tres copas Y demás Y 2017 2018 2016 2017 En el Real Madrid Hasta mitad de temporada En el Southampton Perdón Real Madrid otra vez En el Múnich 1860 En el Real Madrid Y ya está Y en el Sampats Que es donde empecé jugando Así es que Estoy considerando Tu solicitud Vaya Lo haré Con la junta de directivos Y te informaré De la decisión Luego Cuanto antes Vale Pues Ya me estás informando Vale Que Me da igual So O So Pesa tu Petición de trapazo He decidido Rechazarla Ah no So pesada He decidido Rechazarla Bueno Me voy a ir igual O sea Final de temporada Me voy Sí o sí Me da exactamente igual Lo que opines Bueno Lo dejamos aquí Y cambio de equipo Sí o sí Porque esta panda De pringados No No puedo yo Vaya Hasta luego No ¡Gracias!